Doctor Leonel Fernández Reina, Ingeniero Hipólito Mejía. El serendísimo señor Sean Rung, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Popular China acreditado en el país. El serendísimo señor Bill N. Garavito, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República Dominicana, acreditado en la República Popular China. Señores miembros del Congreso que nos acompaña, distinguidos representantes del sector empresarial que están aquí con nosotros presentes en esta mañana.